Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy día les voy a hablar sobre los flamencos, sus características, alimentación, distribución geográfica, reproducción, comportamiento y algunas de sus curiosidades. Y ya sin nada más que decir, comencemos. Los flamencos forman parte del orden de los fenicópteriformes y hasta ahora solo se conocen 6 especies de flamenco. Estas son flamenco común, flamenco del caribe, flamenco de James, el flamenco enano, flamenco chileno y el flamenco andino. El flamenco común es la especie más grande y típica de todas estas, midiendo de 120 a 150 centímetros y pesando aproximadamente 4 kilos. Por el contrario, el flamenco enano es, como su nombre dice, el más pequeño, midiendo 80 centímetros y pesando 2 kilos y medio. El color de su plumaje varía según la especie. Estas variaciones e intensidades en el color se deben a su buena o mala alimentación. Estas poseen 12 plumas principales de vuelo de color negro visibles solamente cuando extienden sus alas. Su pico es curvado hacia abajo y con la mandíbula inferior más grande que la superior. Estas son de diferentes tonalidades. Puede ser de color amarillo, naranja, rosa y casi siempre termina con la punta de color negro. Todas las especies de flamenco se reparten a lo largo de América del Sur. Se encuentran en áreas tropicales y subtropicales en Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. En cambio, especies como el flamenco enano habitan en las regiones de África. El flamenco del Caribe se encuentra principalmente en Cuba, Bahamas y en la península de Yucatán. Estos animales son encontrados en lagos, lagunas costeras, marismas que son como terrenos pantanosos, estuarios, llanuras de marea e islas de arena. Su hábitat está rodeado de aguas saladas y alcalinas de poca profundidad. La composición de la dieta varía un poco entre las especies, que tienen distribuciones y hábitats diversos. No obstante, su alimentación general está constituida por algas, larvas, insectos, crustáceos, moluscos y pequeños peces. Para poder alimentarse, estos llenan su pico de agua y luego la expulsan utilizando su lengua para retener todo lo que hayan podido atrapar. Una gran peculiaridad sobre el proceso de alimentación de un flamenco no es que solo sea capaz de literalmente colar el agua, sino que además también son capaces de separar el barro del alimento que vayan a tomar. A pesar de que la dieta del flamenco no se ve tan completa como la de otras aves, esta lo ayuda a mantener del color de sus plumas, debido a que estos organismos contienen altos niveles de carotinoides, que es el compuesto que le brinda el color, tono rosado o rojo a este animal. Un flamenco tiene hasta los 6 años de edad para aparearse, el cual se llevará a cabo dentro de los miembros de su propia colonia. Primeramente, estos efectúan una especie de ritual de cortejo con el fin de encontrar a su compañero. Y cuando llega la época de reproducción, los flamencos construyen sus nidos con las patas, formando con el barro un montículo entre 30 y 40 centímetros de altura, haciendo un hoyo en el centro en el cual la hembra depositará los huevos. El periodo de incubación dura entre 27 y 31 días aproximadamente, ocupándose del proceso tanto la hembra como el macho. Y al nacer, los pichones tienen plumas de color gris o blanco. El flamenco es capaz de vivir de 20 a 30 años en la naturaleza. En cautiverio, el promedio es de 50 años. La gran diferencia de años de vida se debe a que al estar en cautiverio, esta vez es aislada de las amenazas que acortan su longevidad. Dentro de las amenazas a esta especie también se encuentra el ser humano, que caza al flamenco para obtener sus plumas. La mayoría de las especies de esta ave se encuentran en peligro de extinción, lo que requiere mantenerlas en cautiverio para que se reproduzcan sin ninguna amenaza. Ahora sí, llegamos a la parte de las curiosidades sobre el flamenco. Estos animales son muy sociables y es muy común ver colones de cientos de estas aves conviviendo en su hábitat natural. Para comunicarse entre ellos, estos utilizan unos mecanismos nasales y vocales. Tal comunicación se usa mucho entre los adultos y sus crías y se escucha así. Estos animales son capaces de aguantar la respiración por mucho tiempo, gracias a su método de caza de mantener la cabeza debajo del agua en busca de su alimento. En cautividad, son menos propensos a ponerse enfermos, pero pueden acabar sufriendo de pododermatitis, uno de los problemas de salud más graves de los flamencos que viven en cautividad. Esta enfermedad se produce por factores de clima, suelo, ecosistema y de bacterias. Al volar, los flamencos llegan a alcanzar velocidades hasta los 60 kilómetros por hora. Esta especie tiene una gran cantidad de depredadores, como lo son los leones, leopardos, guepardos, aves de rapiña, zorros, cocodrilos, tejones, jaguares y entre otros muchos. Increíblemente, en África se encuentra la comunidad más grande de flamencos que cuenta con más de un millón de integrantes. Y bueno, hasta aquí llega este video, gracias por llegar hasta el final y espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para subir más contenido. Tampoco olvides comentar que otro video te gustaría que haga próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!